La leyenda del sombrerón 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 No podré morir tranquila. Gracias, madre. Creo que he escogido a la mejor mujer. Gracias a ti, madre. Que Dios lo atendía. Gracias. Hija, si nunca hubiera conocido a ese hombre, aún estaría con nosotros. Manuska, hermano mío. ¿Qué pasó con la hermanita de Manuska? ¿Se fue para el papá? Lo que pasó fue que el papá murió dos años después y la hermanita se quedó viviendo aquí sola en Guatemala. O sea, que hay descendencia aquí de ellos. Mira, lo único que yo sé es que se transmitieron una pulserita por generaciones como herencia familiar. Pero me imagino que hay de residencia. Ah, la que significa la etapa gitana. Ajá, la que le dio el papá de Manuska a la niña cuando la se echaron del campamento. ¿Qué interesante va? Sería verano. Ah, la que sería la simponencia. Imagínate, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!